En 2020, la Tierra era gobernada por el oscuro capitalismo, una era nuclear de la que se desarrolló un poderoso virus llamado COVID-19. Humanos y Pokémon por igual se vieron confinados por una pandemia que asolaba el planeta entero, causando muerte, contagio y colapso sanitario sin importar el centro Pokémon o hospital en el que te encontraras. Pero hoy, en la región de Tandor, el virus se ha contenido, y hemos salido de cuarentena para frenar la radiación que ha dejado a su paso. Acompáñame a Uranium Nudlock, sígueme, debemos curar los atoros. Pokémon Uranium Nudlock, yo seré el campeón de Tandor. ¡Muy buenos días a todos, compañeros de la Siderurgia! Soy Niarra Blue y estamos en un capítulo más de Pokémon Uranium Nudlock. Vámonos a darle caña porque ya recuerdo que cogimos el primer Pokémon que yo pensaba que iba a ser pues un starter a elegir como siempre, pero no. No fue un starter a elegir, fue frases, frases como en Mundo Misterioso, como en otros juegos de Pokémon que tú eliges según lo que respondas. Entonces, pues bueno, F, porque yo no quería al starter que vemos en pantalla, pero, pero, espérate, ¿por qué no me...? Hola, se me ha bloqueado. No, ahora ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. Los controles, amigos, los controles. Yo no quería el maldito starter de tipo planta porque es planta cero, entre otras cosas es por cuatro al fuego y eso no me gusta, pero tiene coraza, que eso no lo vi, evita que le hagan golpes críticos, así que puede ser bastante clave en cuanto a parar un lanzallamas crítico o algo así. Eh, que de defensa especial anda bien, de física no tanto. Entonces, aquí, si me hacen un colmillo ignio, pues podemos hacer una locura de mierda, pero es lo que hay. Arañazo gruñido, drenadoras. Vamos con él, porque me habéis hablado bien de él aún así. Me habéis hablado bien de él y, bueno, bueno, que evoluciona algo muy majestuoso. Pues bueno, a ver qué me dices tú, me das una poción o algo así. Estoy investigando sobre un nuevo tipo de poción, ¿de poción? ¿De poción Pokémon? Vale, pues venga, vamos para allá. Vamos para allá, pueblo moqui, a ver. A ver qué dicen por ahí. Es increíble, tío. ¿Escucháis? Suena hasta el agua, tío. Suena hasta el agua, tío. Ah, hasta el agua. No sé ni dónde tengo que ir, ¿eh? No sé ni dónde tengo que ir. ¿Tendré que ir a mi casa? No sé cuál era mi casa. No sé, no tengo nada de idea. No tengo nada. ¿Esta era mi casa? ¿Era mi abuela? Vale, tengo que estar aquí, creo. ¡Hola! ¡Oh, cariño! ¿Regresaste para despedirte? ¡Qué dulce! ¿Es tu Pokémon? ¿Cómo se llama? ¡Orchinks! ¡Es tan lindo! ¡Vuelve cuando necesites un descanso para animar a tu vieja tía! Vale, pues no sé, como me dijiste que volviera, simplemente para decirte que tengo un Pokémon y que me piro de casa, pues yo vuelvo, abuela, yo vuelvo. Vale. Bueno, abuela. Es nuestra tía. Supuestamente es nuestra tía. La historia es genial, ¿eh? Genial. Tengo muchas ganas de ver cómo se desenvuelve todo eso de... Ay, va, no puedo seguir. Entonces, pues, ¿por dónde tengo que ir? No tengo ni ideo, ni ideo. Mucha peña por aquí. ¿Me darás la caña, tú? El profesor Bambo tiene un laboratorio en casa por la cantidad de... Me pregunto por qué de todos los lugares que pudo elegir vive en Pueblo Moki. Pues porque al final es el pueblo inicial de cada aventurero como yo, ¿verdad? ¡Hostia! ¡Uy! Oye, Nearra, quiero mostrarles a ti y a Teo cómo atrapar Pokémon. Vale. ¿Podrías ir a traerlo? Debe estar en su casa. Vale. Casa de Teo, te lo quiero. A casa de Teo Feo, el rival de esta generación, de esta región. A ver, esta es mi casa, pues esta es la suya, supongo. Deduzco. Deduzco, eh, no sé. Pues no. Pues no. ¿Dónde coño estás, Teo Feo? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el tío? ¿Este es el laboratorio? Oye, tío, no está, ¿no? No estará por aquí. A ver, ¿dónde está el pavo este, macho? No, este es el laboratorio, o sea, efectivamente, no. Bueno, ya estamos perdiéndonos por el pueblo Moki, que tampoco es que sea un pueblo del copón, ¿sabes? Tiene cuatro casas. Una, dos, tres. ¿Y cuál es la cuarta? ¿Será esta? No. Aquí será. Digo yo que será aquí. Es que no queda otra. No queda. Aquí está. Aquí está. Bueno. Ya estamos. ¿Qué le hiciste a mi hijo? Sube las escaleras corriendo y llorando. Y cerra su cuarto con llave. No me dice que ocurre ni quiere bajar. Juro que hiciste algo, boya. Oh, con que eso era. Él obtuvo el inicial más débil y le ganaste en un combate. Mmm, ya veo. Eso lo explica todo. Es una dura elección, pero perder es parte de la vida de un entrenador, al igual que ganar. Se convenció de que este día sería perfecto, así que perder fue una emoción. Aún así, llorar no resolverá nada. Es algo que debe aprender. ¡Teo! ¡Teo! Baja las escaleras ahora mismo, jovencito. Tiene el pelo igual. Teo, no puedes llorar cada vez que pierdes. Eso es parte de la vida de un entrenador. ¡Pero no es justo! Ni arro tú al mejor inicial. Ahora nunca ganaré. Tendrás que capturar más Pokémon para balancear las debilidades de tu equipo. Además, un Pokémon bien entrenado puede ganar aún con desventaja de tipo. No tiene sentido que te rindas sin más comenzar. Sí, papá. Teo, no siempre estaré para ayudarte cuando te sientas mal. Así que debes intentar ser fuerte por tu propia cuenta, ¿de acuerdo? Niarra, por favor, sé paciente con mi hijo. Recuerda que te admira. Ah, casi lo dijo. Ojo, lo olvido, Niarra. Eh, Teo. ¿Un regalo? Exactamente, Niarra. Tu padre, Keling, me los envió y dijo que se los diera a comenzar su viaje. Estoy seguro que te será de utilidad. Un Poképod, vale. En vez de iPod, un Poképod. ¿Qué es eso? Es un dispositivo de alta tecnología e indispensable para entrenadores. Reproduce música e incluye un mapa de la región. Y lo más importante, es un teléfono que le permite estar en contacto entre sí y con otros entrenadores. Genial, el mío rojo. Es mucho más genial que el tuyo. Me encontraré con el profesor en la entrada del pueblo. Seré el primero en capturar un Pokémon. Adiós, papá. Alcánzame si puedes, Niarra. Vale, ya se pira. Bueno, eso sí que fue un giro dramático. Sí que se reanima rápido. Niarra, es mejor que no hagas esperar al profesor, así que ve delante. No los veré a ti o a teo en un tiempo, verás. Iniciaré un nuevo trabajo pronto. Supervisaré la construcción de la nueva planta de energía nuclear, Epsilon. Quizá te veo por allá en su debido tiempo. Después de todo, es el lugar donde se vio a Lucille por primera vez. O sea, por última vez. Suerte en tus viajes, Niarra. Gracias. Que por cierto, respecto a lo que decíais de que si soy pibardo o pibarda, yo creo que al final esto es como unisex, ¿no? A ver. Aquí. Esta piba o pibe puede ser tanto pibe como piba. Pero si tiene una coletita y tal, pues yo la veo como una pibarda que tiene más aires masculinos, ¿no? O sea, que... A mí me... Para mí es una pibarda. Punto. Si os gusta, genial. Si no, pues es un pibardo para vosotros, lo que queráis. Para mí es una pibarda. Vale, vamos a atrapar un Pokémon nuevo. Hola, ¿qué pasa, tío? Oye, Niarra, ahora que este hostil están aquí. Es hora de comenzar su primera elección como entrenadores Pokémon y ayudantes en investigación de campo. Ahora miren con atención. Como probablemente saben, Pokémon Salvajes habitan en la hierba alta, pero también pueden ser encontrados en otros lugares como Cuevas Agua o incluso en las ciudades. Aún así, la hierba alta siempre es la mejor opción para atrapar nuevos Pokémon. Simplemente dan unos cuantos pasos y... Mira, es un Chi... Chi-in-munk salvaje. Hay muchos por aquí. No me ha visto, así que esta es mi oportunidad. Ve, Raptorch. Guau, el de fuego, ¿eh? Este pequeñín es el Pokémon inicial que ninguno de ustedes dos recibió. Creo que me ha tomado cariño y a mí también me agrada. Así que creo que me lo quedaré. Entonces el siguiente paso es debilitar al Pokémon Contricante para que sea más fácil atraparlo. Raptor, chulsa, arañazo. Trac. Chi-in-munk. Ahora que está débil, mi oportunidad es para capturarlo. Ve, Pokéball. Y lo atrapa. Vale. Y así es como se hace. Los Chi-in-munk son sencillos, pero seguro que encontrarán Pokémon más difíciles de capturar. Por eso necesitarán causarles problemas de estados o usar Pokéballs especiales. Pero bueno, estoy seguro de que ya se acostumbrarán. Ni a rateo, esto es para ustedes. Pokéballs, ¿no? Ah, no. ¿Una Pokédex? ¿Me dan ya la Pokédex? ¿What? Esta Pokédex es una ciclopedia que se actualizará automáticamente cuando encuentren o capturen un nuevo Pokémon. Es de suma importancia para mi investigación, así que asegúrense de llenarlo todo cuanto sea posible. También quiero que tengan esto. Unas Pokéballs, vale. Cinco me darán. Guardo cada Pokéball en el bolsillo de Pokéballs. Las Pokéballs son necesarias para poder capturar Pokémon. ¿Cómo es que suelen decir los niños? Atrápalos a todos. Si se quedan sin Pokéball pueden buscar más en cualquier tienda Pokémon. No hay ninguna en Pueblo Moki. Pero alguna... Hay alguna en Pueblo Kevlar al otro lado de la ruta 0-1. Así que dicho todo esto, su ilusión ha concluido. Oh, pero los dos tienen Poképods, ¿no es así? Déjenme darles mi número. Vale, profesor Bambú. No pasa nada. Pueden llamarme en cualquier momento y les traeré una ojeada a los progresos de su Pokédex. Si hacen un buen trabajo recolectando diferentes especies de Pokémon, tal vez pueda entregarles recompensas especiales. La turrita, tío. Dicho y hecho, regresaré a mi laboratorio y les desearé lo mejor. Es que el principio de cada juego, tío, es un coñazo y este no es una excepción, por lo que parece. Este no es una excepción. Vale. Ahora bien. Ni ahora no me importa que hayas obtenido el inicial más fuerte. Aún seré el mejor entrenador de todos. Atraparé muchísimos Pokémon y ganaremos todos los combates. Solo mírame. Vale, se pira. Así que tú y yo, amigo, baby, podemos conseguir nuestro primer Pokémon de ruta. ¿Y cuántas nos han dado? ¿Esa es la movida? Medicinas Pokéballs. Dale, a ver. Cinco Pokéballs tengo. Tengo cinco Pokéballs, vale. Pues a ver, a ver qué atrapo, tío. A ver qué atrapo. Venga, va. Vamos, ¿eh? Vamos. Espera, ¿esto qué ruta es? ¿Esto es la ruta del pueblo o qué es? Esto es pueblo, ¿no? Esto es pueblo Moki. Vale, puedo atrapar en pueblo Moki. Vale. Venga, tío. Primer Pokémon de ruta del pueblo Moki, que no es más que un... ¡Wow! El Chimimun que este, el de antes. Qué bonito. Está bonito, ¿eh? Nivel 2. Nivel 2. Qué guapo, ¿eh? Está muy guapo, me gusta. Me gusta mucho ese Pokémon, ¿eh? Es como una especie de... Como de... Como de ratón de hurón, ¿no? Es como un hurón. Es algo así como un hurón. Vale, no quiero liarla. Vamos a pelear con entrenadoras. No, porque... No, le reviento, ¿eh? No he curado a mi Pokémon. ¿O sí? ¿Por qué pone que tengo...? Ah, vale, que esos son los PS y lo de abajo es la barra de experiencia. Vale, pensaba que la barra de experiencia era los PS. Y como pone 20 de 20, pues como coño voy a tener eso. En fin, hay que tirarle Pokéballs. Hay que tirarle directamente Pokéballs. Así que vamos a tirarle Pokéballs. ¡No! Le he tirado esto sin querer. Vale. Vale, perdón, perdón, perdón. Menos mal. Menos mal que no era arañazo. Menos mal. Gruñido también. Me hace gruñido, no pasa nada. Vale, hay que tirarle Pokéballs directamente. Nivel 2 lo mato de un golpe. Prácticamente lo mato de un golpe. Vamos a tirarle ya. A ver, cuidado con los controles. Cuidado con los controles. Medicina Pokéballs. Dale caña. Usar. A ver cómo coño. A ver cómo coño tarda en atraparse. 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Chigimun que ha sido atrapado y se va a llamar obviamente Ron. ¿Vale? Este Pokémon se llama siempre Ron porque es mi perrito. El largo de las rayas de Chigimun determina su autoridad en un grupo. Si se topa con un depredador, chilla para advertir al resto. Es una ardilla, ¿vale? Pues sí, es una ardilla. No sé por qué he dicho Ron. No sé por qué. Vale. Sí quiero darle un mote. Vale. Ron. Ahí está. Ganó 16 puntos de experiencia. También por atrapar Pokémon. Así que perfecto. Vamos a mirar a nuestro Pokémon nuevo. Vamos a ver. Pokémon. Nivel 2, ¿eh? Tened cuidado, ¿eh? Recogida. Sí, es el zigzagoon de la... Es el zigzagoon de la generación. O sea, qué bueno. Vamos dentro que habrá otro Pokémon, ¿verdad? Vale. Ruta 1, senda, raíz. Interesante. Y qué guapa la música, tío. Qué guapa la música. Vale. Aquí vamos a atrapar otro Pokémon más. O lo vamos a intentar, ¿eh? Venga, va. A ver qué aparece. Primer Pokémon de ruta. Número 1 es otro. No, este no vale. No vale, no vale. No vale. Nivel 3. Nivel 3 no vale, ¿eh? No vale. Así que huimos. Huimos. No vale. Vamos. Segundo Pokémon de ruta, que no es más que un otro. Nada, no vale, no vale. No vale. No vale. Igual solamente hay Chigimun. No lo sé. No lo sé, pero no creo que valga. O sea, no vale. Vale, venga. Vamos, vamos. Hasta que atrapemos otro diferente. Otro diferente. Tiene que haber otro, ¿eh? Tiene que haber otro. Tercer Pokémon de ruta, que no es más que un este sí. Un Kubug. Vale. Un Kubug. Es un bicho que es como una especie de... De oso, ¿o qué es eso? No lo sé, pero es tipo planta, fijo y bicho. Vale. Vamos a ver. Ahora sí que sí. Nivel 2, ¿eh? Vamos a tirarle una bola. Directamente una bola. Vamos a tirarle Pokéball. Ya está. Vamos para allá. Pokéball. Aquí voy a tener que levelear con mucho cuidado fuera de cámara. Porque si pierdo un Pokémon incluso fuera de cámara, pues a tomar por el coa. Vale. Bien. ¿Listo? Kubug ha sido capturado. Perfecto. Perfecto. Ya tenemos los datos de Kubug. Ya tenemos 3 Pokémon bicho paz. Tiene características de Pokémon mamíferos y bichos. O sea, que es bicho puro. Tiene un efecto calmante en los Pokémon y humanos cercanos. Vale. Darle un mote. Yes. Se va a llamar... Sacamos la urna de los motes. Que por cierto, tenéis que llenarla, tíos. Tenéis que llenar la urna de los motes. Tenéis que llenar la urna de los motes. La tenéis que llenar porque solamente hay 3 motes. Y se va a llamar... Cacahuete. Cacahuete. Vale. Cacahuete. Primer mote, mejor persona. Dale. Cacahuete. Vale. Sube a nivel 6 gracias a la captura. Está bien. Porque ya teníamos que subir de nivel. Y ya tenemos 3 Pokémon. En nuestro maldito equipito. Así que vamos a ver qué tal. Ron es tipo normal, ¿no? Creo que sí, ¿no? Sí, tipo normal. Y Cacahuete. Tiene... Encanto. Tiene encanto. Placaje y disparo. ¡Wow! Y disparo de mora, chaval. Vale, no está mal. No está nada mal. ¿Y esto qué? Ah, te vienen los EVs, ¿eh? ¿Te vienen los EVs o cómo va el tema? Enjambre. ¿Estos son los EVs? Responderme si lo que está al lado de las características... ...de ataque especial son los EVs? Porque no entiendo. Supongo que sí. Pero no lo sé. Supongo que sí. Vale, pues creo que... ...tocará pelear contra los primeros entrenadores. Supongo. Supongo, ¿eh? A ver... Por aquí arriba hay Pokéball. Qué bien. Y esto es... Una poción. Sí, 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 sí. Necesito pociones. Necesito pociones que no tengo ninguna. Ni una sola. Y esto es ya entrenar, ¿no? Contra el siguiente entrenador. Vale, primer entrenador del juego, tío. ¡Oh, hey, Niarra! Tengo un nuevo Pokémon y quiero ver cómo le va. Vale, primer entrenador del juego. Primer entrenador... Bueno, entrenadora, ¿no? En este caso es con la artita de desafía Chigimon. Vale. Nivel 5, ¿eh? Nivel 5. Vale. Nosotros no vamos a escatimar en gastos. Con esto de que tengo entrenadoras es buena. Es buena opción. Vamos con entrenadoras directamente. Entrenadoras. Antes de que me empiece a liar la petarda. Está infectado. Y tiene placaje. Vale. Usa placaje. ¿Qué cuánto quita? Me quita... Bueno. Vale, no demasiado. 3 PS que recupero con el drenadoras propio, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? No. 2 PS, pero bueno, bien. Estamos bien. Vale, ahora lo que tengo que hacer es... Arañazo puro. ¡Pum! Arañazo, arañazo. Vale. Placaje de nuevo. Vale. Las drenadoras hacen un poquito su curso. Y... Vamos a darle caña con el siguiente ataque. Que ya prácticamente lo debilita. Si no son las drenadoras... A ver. No. El siguiente arañazo es. Como aguanta, ¿eh? Aguanta bastante este bicho, ¿eh? Aguanta bastante. O bien yo tengo el ataque físico un poco mal. La verdad creo que soy más especial que físico. No lo sé. Lo voy a mirar ahora, ¿eh? No me acuerdo. No me acuerdo, pero debería ser más especial que físico, ¿no? No sé. Vale. Siguemunk. Fuera de combate. Crítico. No hacía falta. Lo mataba ya, pero bien. 61 puntos de experiencia. Y... Espérate. Pero vamos a mirar las estadísticas. Soy más especial, efectivamente. Vale. Me saca a otro Pokémon que no voy a... Voy a liberar fuera de cámara por si acaso, ¿eh? Vale. Es un pájaro. Cuidado. Pájaro, ¿eh? Y es muy guapo. Trenadoras. Cuidado porque este Pokémon me puede dar bastante problema con picotazo, ¿eh? Tornado. Tornado. Tengo defensa especial alta, ¿eh? Cuidado. Este sí que puedo aguantarlo. Vale. Lo podemos aguantar, pero no sé si es tipo volador puro o no sé qué puede ser, ¿eh? No lo sé. Vale. Vamos a comprobar si es volador. Aunque parece volador agua, ¿no? O volador acero o algo así. Tornado de nuevo. Vale. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Porque hay que volver al centro Pokémon o a donde coño me cure. Vale. Venga. El siguiente ataque lo debilita, en principio, ¿eh? Arañazo. Y, efectivamente, fuera. Tiene un sonido muy guapo. Un sonido como muy pianesco. Vale. No es tan fuerte como esperaba. Bueno, tranquilidad. Vamos a volver al pueblo. Vamos a volver al pueblo porque estoy un poco en la basura. Y no quiero que el primer episodio después y tal sea de propio muerte. No quiero que muera el starter, ni mucho menos. Vamos a ir con la abuela. Que está. La abuela, la tía abuela, ¿no? Que está aquí. Y me ofrece un buen descanso, según ella. A ver. Hola, cariño. ¿Por qué no tomas un descanso? Gracias. Gracias. Sí. Esto es lo que yo quería. Así que... We, tennis. Eh, no. Le he dado sin querer. Me bastaba con un descanso, ¿eh? Me bastaba con un descanso. No tiene falta más. Pero vale. Gracias. Vale. A ver, ¿cuál es el B? Vale, es el C. El C. El B es el C. Vale. Es que es un poco extraño el tema de los controles, tío. Es que todos los que son tipo opalo tienen los controles diferentes. ¿Los puedo cambiar? Sí, pero... Creo que me acostumbro antes que cambiarlo y luego acostumbrarme otra vez. O sea que... En fin. Vamos de nuevo. La ruta 1. Vamos a ir por donde estábamos. Bajando después de ese primer entrenador. Y aquí hay un objeto, de hecho. O sea, que vamos a cogerlo. Y esto es un... Antídoto. Vale. Antídoto es bien. Es muy... Pero que muy bien. Porque van a venir Pokémon de tipo veneno en cualquier momento. Vale. Otro Chimmyung. Que no voy a... No voy a combatir contra él, eh. No tengo referentes. Habrá que comprar en un momento dado de la aventura. Pero bueno. Huimos. Vale. Vamos. Vamos para allá. No. No, no, no. Me he equivocado. 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 Me cago en la madre que te parió. ¿Aquí hay una casa? ¿Será para descansar o para qué? Pues no lo sé, la verdad. Hola, ¿qué pasa, tío? ¿Qué te cuentas? Hola, soy un pescador de los lagos. De mi casa tiene una amplia variedad de Pokémon. Si te muestras tu fuerza, tal vez te daré vieja caña de pescar. María, la líder del gimnasio de Tecuelo. Vale, vale, vale. Vale. Después del primer líder me dan una caña. Vale. Perfecto. Pues vamos para allá. Vamos para allá. Este es un pescador que quiere luchar, supongo. Así que vamos a luchar contra él. Hola, ¿qué pasa, tío? ¿Sabías que este riabunda en los Fortog? Son Pokémon venenosos. Vale, pues no quiere luchar. Pero tenemos un antídoto. Y aquí... Una poción. Dos pociones. Bien. Dos pociones son bien. Son mejor que una. Y otro Pokémon. Que es otra vez, ¿no? Ah, no, mira el pajarito, Birby. Qué bonito, tío. Quiero un pajarito, tío. Quiero un pajarito. A ver si en la siguiente ruta me sale un pajarito. Porque me gustaría tener a todos. Pero bueno, en fin. Esto es un Nudlock. Así que... Solo puedo tener el primero de cada ruta. Es lo que hay. Ya haremos el juego un poco más... Interesante en cuanto a Pokédex. Cuando nos pasemos esto. Primero vamos a mirar por aquí abajo. Si hay algún objeto o qué hay. Aquí hay una piba. ¿Y qué haces tú? Es una entrenadora. Vale. Última batalla de este día. Y acabamos el episodio. Así que chica Lina desafía Outen. Hola. Pokémon pájaro, ¿no? O normal. O no sé qué es. Supongo que sí. Supongo que sí. A ver. Vamos a hacer rápidamente el Drenadoras. Esto es obligatorio. Picotazo. Buah. Hostia. Hostia. Menos mal que tengo dos pociones, ¿eh? Menos mal que tengo dos pociones. Aquí igual hay que usar una poción, ¿eh? Aquí igual hay que usar una poción. No digo nada y lo digo todo, ¿eh? O sea, con picotazo tenemos problemas. Problemas bastante gordos. Bastante, bastante gordos. Arañazo. Picotazo. Es más rápido que yo encima. Es más rápido que yo nivel 5. Arañazo. Vale. Le tengo que usar una poción sí o sí, ¿eh? Sí o sí. Sí o sí. En el siguiente, si no es crítico, uso una poción. Vale, profecía. Vale, tranquilos. Podemos ganar. Podemos ganar sin usar poción incluso, ¿eh? Podemos ganar sin usar una poción. De hecho, si no es crítico el picotazo siguiente, le gano yo. Cuidado, ¿eh? Problemas, ¿eh? Problemas. Problemas. Arañazo. Picotazo. No sea crítico, por favor. Por favor, que no sea crítico. Gracias. Vale, gracias. Menos mal, chaval. Menos mal. Menos maldita mente mal, ¿eh? Menos maldita mente mal, chaval. Menos maldita mente mal. David nivel 7, que es lo que yo buscaba. Por lo menos levelear. Ahí está. Chica Lina. Me has dado un buen susto, pero no. Hoy no es el día. Hoy no es el día. Vale, tíos. Pues nada. Esto es todo por hoy. Me alegro de que os haya gustado el episodio, si es que os ha gustado. Y si no, pues yo que sé. Comentad. Oye, tía, no sé qué. Que no. Supongo que os gustará. Vamos a ver cuántos Pokémon hay en ese maldito... En esa Pokédex. Vamos a ver si podemos atrapar los favoritos. Si me sale el pajarito ese, tiene que ser clave. Aunque el búho ese de mierda... Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Nos vemos mañana con más. Bueno, mañana no, el viernes. Un saludo y hasta la maldita mente proximity.